Lo barato no te rinde y la calidad no te cuesta más. Autoservicio La Quinta. Una jornada de limpieza en la represa de la Ciénega San Silvestre adelanta a esta hora 5 asociaciones de pescadores del lugar. Son 152 pescadores artesanales que por iniciativa propia y de sus asociaciones buscan mejorar las condiciones de esta fuente hídrica para una mejor labor en sus paenas de pesca diaria. Bueno, esta campaña nace con el fin de que el Complejo Cenagoso San Silvestre, hoy 7 de abril, toma la iniciativa de que son 5 organizaciones de pescadores en la cual son aproximadamente 150 pescadores que hoy dejan de realizar la faena de pesca por contribuir con el medio ambiente. Desde tempranas horas de este domingo se adelanta esta labor cívica y son cantidades de residuos de todo tipo los que se han logrado acumular en busca de una disposición final adecuada. También de la misma manera le agradecemos a Rediva o a las entidades encargadas de la recolección de los residuos ya que están en el sitio La Chava y en el sitio El Puente de la Represa se encuentran los residuos reciclados en el día de hoy. También le hacemos un llamado a las autoridades, por favor la policía del medio ambiente nos colaboren con letreros, con avisos para que la gente vaya contribuyendo y se vaya viendo la iniciativa. Estas son imágenes de la labor de limpieza que se cumple a esta hora en la represa donde en días pasados hubo una mortandad de peces por falta de oxígeno en ese espejo de agua.